Oye, Carolina, ¿cuánto tiempo falta para salir, eh? Ya dos horas, ya casi salimos. ¿Ya viste quién te está viendo? No, ¿quién? El subgerente. Ay, ¿cómo crees a mí? Te está mirando, le gustas. ¿Cómo crees? No, y además, yo aquí no vengo a ver a quién le gusto o a quién no le gusto, yo aquí vengo a trabajar, a chambear, a hacer lo mío. Ay, pues, señora, si me gustara, yo me lo pesco, no sé tú. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Por qué no me habías dicho nada? ¿Te gusta? Claro que no, no me gusta, no te estoy diciendo eso. No, pues, es que yo pensé. Señorita, ¿qué no es su hora de comer? Sí, señor. ¿Y por qué no se ha ido a comer? Pues ya cierre la caja y vayas a comer y tómese el tiempo que quiera para comer. Sí, señor. Esta caja está cerrada. ¿Cómo estás, señora? Por favor. Sí, ha de creer que estoy a dieta y no quiero comer y mejor ya me voy a comer. Ok. ¿Hace cuánto no tienes novio? Uy, ya sé. ¿Para qué quieres saber, eh? Hace mucho. ¿Y por qué no quieres saber novio? A ver, ¿qué le voy a ofrecer yo a un hombre de mi edad? A ver, dime, ¿un hijo? Ay, por favor. Además, no me gusta que me hagas estas preguntitas. A mí me choca hablar del tema y ya no quiero hablar de eso. Y ya come eso porque si no me lo como yo y se acabó. Ya. Está bien, como quieras. Carolina quería venir conmigo, ya no sabía ni qué decirle. Pues, si es tu amiga, ¿por qué no le dices la verdad? No, no, ¿cómo crees? No, no, no. Oye, ¿me das un besito? Ya, no seas aborazado. Es que nada más te pedí un besito. No, 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 no seas aborazado, ya. ¿Qué te pasa? Me haces hasta sentir mal. Siento que no me vas a dar el sí hasta que nos casemos. Y creo que hasta te avergüenzas de mi persona, ¿verdad? Me haces sentir mal. Siento que se me hace un nudo aquí en la garganta. No, ¿cómo crees, Chito? No es eso. Y ese nudo que tienes, pues, es muy tu nudo. Y pues, ya lo tendrás tú que desanudar, ¿verdad? Sí, pero me lo haces tú, el nudo me lo revientas, tú mira. Sí, pero es que tú me exiges, tú me exiges demasiado, me presionas. No me estoy pidiendo. Ay, hijita, ¿ya me tenías con pendientes? Es que había mucho tráfico, abuelita. Casi tú. ¿Cómo estás? Bien. ¿Se va a quedar a cenar? No, no puede, abuelita, y yo tengo cosas que hacer y ya no puede. ¿Qué quieres? Ay, sí. Sí, me gustaría, pero no, no puedo quedarme. ¿Me está desairando? No, abuelita, no te está desairando, ¿cómo crees? No, como piensas que... Pero él ya se tiene que ir, ¿verdad, Jacinto? Sí, ya me tengo que ir, fue un placer verla, señora. Hasta luego. Que vaya con Dios. Hasta luego. Hasta luego. Ay, ya se despertó Adolfito. ¿Está aquí Adolfito? Ya, 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 ya te voy a darme comer, muchachito, mi choyo. Oh, mamá, esa preciosidad. Ay, este niño se despertó bien temprano. Yo no sé de veras esa lulué retencajosa. Ah, pero a mí me da mucho gusto cuidarlo, ¿sí? Como no puedo cuidar los hijos de otra, pues entonces tengo que cuidar los ajenos. Ay, qué fijación tuya con los escuincles de veras, abuelita, ¿eh? Ay, mi vida, pero si de veras que eres la mismísima encarnación de Herodes. ¿Me estás diciendo que soy mala persona? Y ya, déjame comer, ¿eh? Que por eso no adelgazas. A ver, ¿y tú no tenías que ir con el doctor? Ay, se me olvidó, de veras. ¿Ya ves? Prefieres estar cuidando escuincles ajenos que ir al doctor, al cardiólogo tienes que ir. ¿Pero a quién se lo dejo? Pues como que a quién, a mí. A ti. Pues sí, no le va a pasar nada, no se va a morir, no pasa nada. Bueno, pero acuérdate que le tienes que dar de comer, ¿eh, hija? Sí, ay, hombre, no se me olvida, anda, abuelita, pásamelo. Ya, ya, vete al doctor, se te va a hacer tarde, vas a perder tu cita. Y si llora, mi hijita. ¿Con qué cara se lo devuelvo a su madre? No, no pasa nada, abuelita, ándale, es más importante tu salud. Ándale, ya, vete, yo lo cuido, no pasa nada. Está bien, está bien, está bien. Tengo, lo cuidas bien, ¿eh? Sí, aguanta, no te preocupes. Por favor, no me tardes a comer, ¿sí? Sí, no, no, no me tardes, mi hijita, no me tardes. Ay, sí, cómo se fue tan difícil. Ándale. Hola, cosita hermosa. Hola, hermoso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quieres que te dé de comer, precioso? Le falta decisión, Jacinto, seguridad. A las mujeres no les gustan los hombres albinos. Paula debe ver que tú eres el que mata. Mira, yo te aconsejaría que fueras a apartar la iglesia, le pones fecha y avísale que se casca. ¿Cómo cree que voy a apartar la iglesia? ¿Me va a mandar al diablo? ¿Ves cómo es ella quien tiene el poder? Mira, te lo advierto, esa mujer te va a seguir dando largas y así se puede pasar la vida. Es que sabe qué pasa, don Blas, yo siento que ella como que me esquiva. Otra cosa es que no te quiera. Digo, suena mal y no quiero ser aguafiestas, pero no me parece normal cómo se comporta contigo. Sí, ¿verdad? Si pudiera conocerla, digamos, como para abrir el caminito de cómo llegar, llegar a conquistarla. Es que, ¿sabe qué quisiera yo? Como que ella me tuviera más confianza, invitarle aquí, que hablara con usted y entonces quisiera público. Lo nuestro es que yo siento que sin el amor de ella, yo me muero. No digas eso, no digas eso. Se me está ocurriendo algo. Ay, corazón, cosita bonita. Hola, bebé. Hola, ¿se puede? Sí, pásale, ándale. ¿Dónde está tu abuela? ¿Por aquí? No, se tuvo que ir al doctor. ¿Y te quedaste con mi hijo sola? Oye, Paula, ¿para ti ni siquiera te gustan los bebés? Tu abuelita debió avisarme, yo se lo encargué a ella. Ay, mira, ahí está tu hijo, no le pasó nada, comió, está vivo, entero, ya, no sé qué te quejas. Además, mi abuelita está muy grande ya para cuidar a escuincles ajenos. Ah, pues qué bueno que me dices, ¿eh? Porque así ya no lo voy a traer, déjate. Permiso. Se te está olvidando la mamila. Ay, ay. Ay, ahí te lo dejo. Ay, Chinto. Híjole, la verdad, yo sí me quedé bien preocupada. Es que lo que pasó hoy, pues puede ser un grave error. Bueno, pero un accidente lo tiene cualquiera. Sí, pero es que ese señor, el inspector ese, tiene una cara de mala gente. Para mí que quiere correr a alguien. ¿No crees que te pueda correr? Sí. Ya lo decía yo. No, si me las estaba oliendo. Que va atrás de la gente, pero puede correr a un subgerente como tú, de veras. Sí. Ay, qué barbaridad. Pues, híjole, ir viendo otros trabajos, yo creo que sería lo mejor, porque ahora la crisis está muy difícil y la gente, pues se queda así, chiflando en la loma. Sí, ¿verdad? Sí. Es que, ¿no quieres un postre? Bueno, ¿qué hay? ¡Mesero! Unas crepitas con cajeta. Buenas tardes, señora. Señorita. Digo, señorita, Encuestas de la Vida y el Día a Día tienen una oferta, una promoción. Si usted contesta este simple, pero ya no cuestionarlo, nosotros les pagaremos su comida. ¿De veras? Sí, se lo digo yo. Digno, fiel, trabajador de Encuestas de la Vida y el Día a Día. ¿Nos podríamos ahorrar una lanita? Sí, qué verdad. No, señorita, esta oferta es solo para las damas, los caballeros de mi parte. A ver. Oiga, pero estas preguntas son muy íntimas. ¿Para qué empresa dice que trabaja? No, 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 esto no es una empresa. Es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que tiene como misión encontrar el equilibrio entre los seres humanos. ¿Y por qué nada más se le hacen a las mujeres, oiga? Bueno, es que yo no lo sé, pero podría decirle que esto le hace bien al sexo opuesto. Y si le hace bien a los hombres, también le hace bien a las mujeres. Entonces, esto quiere decir que le hace bien a la humanidad. Ajá, contéstalo por bien de los caballeros, mi vida. Digo, todo. Bueno, pero no le voy a poner mi nombre, ¿eh? No, 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 esto es cierto. Solamente le pido que cuando termine de llenarlo, vaya, lo deposita allá, en aquel buzón, ¿ok? Ok. Gracias. Que tenga buena tarde. Muchas gracias, que amable. Ni creas que lo voy a contestar aquí, ¿eh? Tú eres muy metichito. Voy a contestarlo a la barra. Ahí me esperas. Oigas mi bolsa. Ahí, no te vengo. ¿Qué a poco es encuesta tener unas preguntas demasiado indiscretas que yo no me pueda enterar? Ay, pues sí, no te voy a decir. Pero, ¿por qué no? Si yo soy tu novio, Pao, llevamos cuatro meses. Lo lógico es que me entere de algo, ¿no crees? Ay, ¿qué no has oído ese dicho que dice que a los hombres ni todo el amor ni toda la verdad? Y ese dicho aplica conmigo, ¿no? Pues no, pero... Ay, vine, Carolina, hazte para allá. ¿Y qué? ¿Te da pena que te vean conmigo o qué? No, no es eso, no es eso, pero es que hazte para allá que nos va a ver. Ay, Pao, yo te quiero mucho, pero no podemos seguir así. No se preocupe, doña Tere. De todos modos, yo ya encontré quien me cuida al niño. Si no me preocupo, lo que pasa es que uno se encariña con la criatura. ¿Vos tú qué crees? ¿Que soy de fierro? ¿Qué? ¿Verdad, mi amor? Nunca debí embarcarme con un hijo. ¿Qué estás diciendo, niña? Que no puedo, doña Tere. Que es mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, mucho dinero. No vuelvas a decir algo así. Al menos no enfrente de mí, ¿eh? Es que le soy muy honesta, yo lo que quiero es estar con mis amigos, ir a las fiestas, salir con mi novio. Cuando quieras, yo te lo cuido. Pero no digas que no puedes. Este niño es una bendición del cielo. No, si yo no digo que no lo quiera, al contrario, pero... No hay peros, debiste pensarlo antes. Pero bien, que anduviste de cusca y revolcona. Oiga, doña Tere. Híjole, es que me da mucha pena, pero... Gracias. Pero quería ver si me podía cuidar al niño. Sí, sí, sí. Sí, ¿a dónde vas a ir? Es que me voy a Acapulco. ¿Te vas a bañar al mar? ¿O con quién te vas? Sí, sí, me voy a ir con mi novio. ¿Y ese novio tuyo es el papá del bebé? No. Ah. ¿Y cuántos días te vas? Nada más tres. Déjamelo. Nada más no te vayas a desaparecer. Ay, no, doña Tere, ¿cómo cree? Ay, ay, ay. Ay, espera. Doña Tere, ¿se siente bien? ¿Qué le pasa? Tenga, niña. Sí, sí, estoy bien, sí, estoy bien. Ay, sí. Ay, sí, sí. ¿Se siente bien? Sí, sí, no es nada, hija. Es que son los achaques de la edad. Ay, doña Tere. Ah, pero ni se te ocurra decirle a Paula. No la quiero mortificar. No, 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 no se preocupe. Mire, yo soy una tumba. Te la leo. No, yo creo que no es correcto que leamos lo que contestó mi novia, ¿no cree? Pero yo te estoy ayudando. Varias preguntas son capciosas, otras debe... Ah, bueno, así la lees. Perdón, es que qué tanto le preguntó, ¿eh? Te la leo. Ahora verás. Oiga, ¿no cree que es muy poco ético que leamos la intimidad de Pau? Pacito, esta es una intimidad entre ella y tú. Y yo también estoy involucrado en todo esto, ¿ok? ¿Me vas a dejar? No, ¿cómo cree, cómo cree? No. Bueno, entonces al tiempo, al mal tiempo, buena cara. Ok. A ver, ¿cuántas veces ha estado enamorada? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dos. Dos. ¿Y de quién? ¿De quién? Respuesta de un hombre que me decepcionó. Y de, bueno, todavía no estoy enamorada de él. Digamos que he estado enamorada de un hombre y medio. Ah, ese hace ser tú. ¿Y yo por qué tengo que ser el medio? ¿Por qué lo dice? Sí, quien más, sigamos que esto es serio. Ok. Le, a ver, ¿cuál ha sido su mayor decepción? ¿Cuál? Respuesta. ¿Qué dice? Estuve de novia de Lalo dos años. Nos casamos, pero me dejó porque no pude tener hijos. Qué tonto. Dos años y la dejó. ¿Cómo puede ser tan tonto para dejar a una mujer así? Ahora voy a atendirme. A ver. Sí. ¿Cuál es su mayor obstáculo? Respuesta. Siento que no merezco confiar ni enamorarme de nadie. Pregunta. ¿Y su mayor deseo? ¿Cuál es? Respuesta. Mi deseo se ha convertido ya en pura ilusión. En sueños que no se harán realidad. Lo siento. Esa mujer está sufriendo. ¿Sabe qué, don Blas? Lo que me intriga es, ¿por qué no contestó ese de cuál es su mayor deseo? No sé, pero lo único que puedo captar es que ya no puede enamorarse de nadie ni confiar. Pero si no confía, pues no se va a enamorar y menos se va a enamorar de mí. La tienes difícil. Ay, santa decepción que se ha llevado. Bueno, y si no tiene confianza... Enamórala, adórala, es lo único que puedes hacer. Pero, ¿cómo lo hago, don Blas? Deme un consejo, por favor. Pero ya sabemos santo y seño de ella. Ahora lo que sigue es... ¿Qué vamos a hacer? Pues, es lo que yo necesito saber. ¿Qué hago? Por favor, un consejo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tú has bien tu trabajo. Ese inspector no va a correr a nadie. Ya, quítate esas ideas. Ay, ahorita, ves que hay que pensar lo peor siempre. ¿Y ahora? ¿Quién será? Acá en la casa. Yo abro, no te preocupes. Casinto, ¿estás bien? ¿No te corrieron? ¿Te voy a pedirles trabajo? Sí, yo estoy aquí porque, pues, tengo ganas de verte. Ten. Ay, gracias. Hijo, qué gusto. El gusto es mío. ¿Quieres acompañarnos a cenar? Claro que sí. ¿Trae un plato, hija? De vuelta. Todavía están bien calientes los tamalitos. Qué rico. ¿Cuál me invita? Ah, pues, si te quieras, mira, hay de dulce. Quiero, quiero uno de dulce. Dale. Ay, qué rico. ¿Y ese bebé? Ay, es de una vecina que es bien encajosa. Ay, está bien bonito. Hasta parece un angelito. Es un demonio. Qué bonita está su casa, hombre. Gracias. Su pecera. Su cuadro. Ay, ¿y ese santo? Es un santo del que mi abuelita es bien devota. Ay, hasta ahora me entero que solo yo soy la devota. Ay, yo no sé qué le pasa a esta que ha perdido la fe. Antes, diario la rezaba. Mira. Este es San Charbel, mi santo. Y a rete milagroso. ¿De veras? Sí. ¿Crees que te iba a mentir? No, ¿cómo cree? Tú rézale. Cuélgale un listón de color. Ajá. Y a ver si no se te hace el milagrito nomás, verás. Cuando te cumpla el milagro, le cuelgas un listón blanco. Ajá. Sí, yo le rezaba y le rezaba y listoncitos y listoncitos y nunca me hizo el milagrito. Porque no te encomiendas como debe ser. Con devoción. Ah, ¿puedo? Ay, claro, hijo, claro. Permiso. Con mucha devoción, ¿eh? Con devoción. ¿Y ahora tú? ¿Por qué tan contenta? Ay, ¿yo? No, pues es que está bien bonita el día, ¿no? Ay, gracias. Son 15 pesos. ¿A qué sugerirte? ¿Qué pasa, Paula? Tu cara luce radiante. No, pues nada. ¿Qué te pusiste? Nada, te lo juro que nada. Cuéntame. No, pues nada. Yo solamente creo que, pues, la vida me está yendo muy bien. Este, pues, todo me está saliendo bien y... Y, pues, ya es eso. Ay, me da mucho gusto por ti, amiga. Ay, amiga. Encuestas de la vida y el día a día tienen una oferta, una promoción. Si usted contesta este simple, pero ya no cuestionario, nosotros les pagaremos su comida. Pero estas preguntas son muy íntimas. ¿Para qué empresa dice que trabaja? Contéstalo por bien de los caballeros. Digo, Paula. ¿Me engañó? Jacinto me vio la cara. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pusiste así? Parece que vistes al mismito demonio. Me pasa que ya no tengo hambre. Me traicionó. Estoy feliz. Todo lo que hicimos resultó muy bien. No le voy a fallar a mi Paula. Bueno, sabes, provecho. Bueno, sabes, provecho. Es más, estoy seguro que nos vamos a ir. Nos vamos a casar. Es dar mucho gusto por ti. Y era mucho tu desconcierto. Gracias. Ay, señora, me está dando de más. Gracias. ¿Qué pasó, Paula? Si estabas muy contenta antes de que vieras a Jacinto. No me pasa nada. Y no me pasa nada porque no vi a nadie. Es más, yo te lo dije una vez. Yo aquí no vengo ni a ligar ni a ver a nadie. Yo vengo a trabajar. Es más, ni a hacer amistades. Con permiso, ya me voy. ¿Y ahora qué le hice? ¿Y ahora qué le hice? ¿Y ahora qué le hice? Subgerente. Pau, Pau, espérame. Oye, mi mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Yo no tengo nada que hablar contigo. Pero, ¿por qué no? Si tú y yo nos amamos. Ajá. Traicionaste mi confianza. ¿Yo? Yo no traicioné tu confianza. ¿Cuándo? Ajá. ¿No te confabulaste con el señor ese de la cafetería para enterarte de mis más íntimos secretos? ¿Quién te lo dijo? Me estás diciendo tú ahorita con tu carita, fíjate. ¿Eh? Me traicionaste. Traicionaste todo lo que yo sentía por ti. Eso nunca te lo voy a perdonar. Es que yo lo hice solo por amor porque quería saber cómo eres, que eres lo que te gusta. Quería tener tu confianza, quería saber de ti, pero no fue una traición de verdad, te lo juro. No, fue un acto de cobardía. No, no fue de cobardía, fue de sabiduría. Es que quería saber de ti, mujer. Es que yo te amo. Pues hay otras maneras para enterarte de mis cosas. Me traicionaste, Jacinto. ¿Y sabes qué? Si alguna vez hubo algo entre tú y yo, pues se acabó. No quiero volver a saber de ti nunca más. ¿Me entiendes? No me busques, nunca más. ¿Qué pasa? Abuelita. 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 ¿Qué tienes, abuelita? ¿Qué te pasa, abuelita? ¿Qué tienes? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué pasa? Abuelita. Abuelita, no te vayas. Despierta, no te vayas, abuelita. No te vayas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, chiquito. Nos quedamos tú y yo solitos. Primero se fue tu mamá, luego se fue mi abuelita. Mi abuelita te adoraba. Y yo te voy a adorar igual o más. Vas a ver. Vas a ver. Vamos a estar siempre juntos. Y te voy a cuidar. Sí, bueno. Con el gerente, por favor. Buenas tardes. Sí, habla Paula Jiménez. Sí, señor. Sí, de hecho, hablo para presentar mi renuncia. Es que mi abuela falleció y tengo a mi cargo un niño pequeño y no puedo dejarlo solo, no tengo con quién dejarlo. Y... Muy bien. Sí, sí, yo en la semana paso a dejar mis papeles y a firmar lo que haya que firmar. Gracias. Entonces, Paula es de armas, toma. Es que esto se acabó. O sea, nunca lo voy a recuperar. Nunca. Fue un error haber hecho esa encuesta. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y Paula? Digo, digo, ¿y Paula? Me acaba de decir el gerente que renunció. Falleció su abuelita. Qué cosita hermosa. Pau, qué bueno que te puedo ver. Me enteré de doña Tere y no sabes cómo lo siento. ¿Por qué renunciaste? Por lo menos dime algo. ¿No te dije bien claro que no quiero volverte a ver jamás? ¿No quedó entendido? ¿Así de plano? Sí. Este niño lindo. ¿Quién será? ¿Quién será, Adolfito? Vamos a ver. Mira. ¿Tú aquí me esperas? Muy tapadito, muy calientito. Y yo voy a ver quién es. No creo que sea nada importante, pues. No estamos esperando a nadie. Así ya. Ay, ¿quién será? Hola, ¿cómo están? Mi abuelita falleció. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué murió? De un paro cardíaco. Estaba cuidando a Adolfito. Y ahí se quedó. Ay, no lo creí. Un día yo vine y se sentía mal, pero no pensé que fuera así de grave. Ni siquiera me pude despedir de ella. Era un amor tu abuelita. Lo siento mucho, Paula. De verdad lo siento. Sí, era un amor. ¿A qué viniste? Paula, tengo que hablar contigo. Y pues sí, mi abuelita me comentó que tú estabas muy arrepentida de tener a Adolfito. Y quiero que sepas que yo me he encariñado mucho con el niño. Y que estoy dispuesta a darle todo, un hogar, educación, va a estar siempre atendido, de salud, de todo. Mira, de verdad, hasta renuncié a mi trabajo para cuidarlo. Ustedes se han portado muy bien conmigo y se los agradezco mucho. Pero, ¿sabes? Este tiempo me hizo valorar mi maternidad. Amo a mi hijo y me voy a hacer cargo de él como la madre que soy. Pero, por favor, tú no le puedes dar a él nada de lo que necesita. Él necesita un hogar, una solidez, una tranquilidad. Y no una mamá que agarra y lo deja botado y se va a copulco con el novio y no le importa nada. Tú no le puedes dar nada de lo que él de veras necesita, por favor, mi amor. Hola, Paula, yo sé que tú le puedes dar eso y mucho más. Pero mi hijo lo que necesita es el amor de una madre, de una verdadera madre. Y por eso vine por él. Mira, Paula, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. La gente cambia y... Y además, yo le voy a dar todo eso que dices y mucho más. Es mi hijo y solo a mi lado va a estar bien. Espero que lo entiendas, Paula. Adiós. Carolina. Hola, Manta. Hasta la estás en tu casa. Lo siento. Llega a venir, pero ya sabes, por unas o por otras no había podido. Sí, yo también. Yo tenía muchas ganas de verte. Pensé que ya no te iba a volver a ver. ¿Cómo crees? Primero son las amigas. Sí, yo también he tenido muchas ganas de ir al súper, pero la verdad es que después me arrepiento porque... No sé. No quiero. Te entiendo. No te vayas a ofender, pero... Te veo re mal. Re triste. Y siento como que estás engordando. Pues sí, es que... Todo el día estoy aquí encerrada, come, come. No tengo otra cosa que hacer. ¿Cómo? ¿Pero no estás trabajando? No. ¿Cómo eres rica o qué? No, ojalá. No, pero mi abuelita me dejó la casa y me dejó unos ahorros y... Pues con eso la voy pasando. ¿Pero qué haces? ¿No sales? ¿Nada? No, no tengo ganas de nada. La verdad no. No quiero nada. Te ves enferma, deprimida. Deberías seguir al doctor. La salud es lo primero. Sí, la verdad es que sí me siento mal. Fíjate que... Pues yo no sé si será la depresión o qué, pero... Pero me duele mucho el estómago y a cada rato me dan ganas de vomitar. Yo no sé si será el gastritis o no sé. Y... Y fíjate que yo creo que también me baja mucho la presión de repente por todo lo que me ha pasado. Porque a cada rato me mareo y... Y me siento muy mal. Y todo el día tengo ganas de dormir. Yo creo que sí. Sí es depresión, ¿eh? Sí, muy fuerte. Sí, es depresión. Y la salud es primero. Tú sabes que cuentas conmigo. Debes ir al médico. ¿Sí, amiga? Sí. No estás enferma, amor. Dale las gracias a San Charbel y busca a Jacinto. Él te quiere. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo? Vamos a ver. No sabes. ¡Un hijo! ¡Vuelve a tener un hijo! ¡Un hijo! ¡Un hijo! Gracias, San Charbel. Gracias. Voy a tener un hijo. Voy a tener un hijo. Gracias. Híjole. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Y si no me cree? ¿Y si cree que es de otro? Ay, no, no pienses tonterías. Ay, no. Ay, qué barbaridad. ¿Y qué voy a hacer? No, no, no. Si le tengo que decir porque si me llega a pasar algo, si me muero, ¿quién se va a hacer cargo de este bebito? Ay, ilumíname, por favor, señor, ¿qué hago? ¿qué hago? ¡Carolina, Carolina! Ven, 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 ven. Ay, Manta, ¿qué haces por aquí? Pensé que ya no te iba a ver. Ay, sí, ¿verdad? ¿Pero qué tienes? ¿Qué pasa? Híjole, híjole. Te voy a decir algo, pero... Pero júrame que no le vas a decir a nadie. Te lo juro, dímelo, dímelo. Ay, no, mejor no, no te digo nada. No, no, ya te lo juré. Y eso es una promesa, así que me lo tienes que decir. Bueno, bueno, sí, porque tú siempre cumples lo que prometes y eres muy religiosa y si juras algo no le vas a decir a nadie. Y, híjole, híjole, Carolina. Dime que estoy embarazada de Jacinto. ¿De veras? Lo sabía, yo sabía que se traían algo. Pero platícame cómo fue, qué pasó. Ay, amiga, ¿qué no fuiste a la primaria? ¿No te enseñaron de las abejitas y los conejitos y todo eso? Sí, pero... ¿Cómo? ¿Qué? Ay, mira, eso no importa ahorita. Te quiero pedir un favor bien, bien grande, pero... Pero, ¿me juras que lo vas a hacer? Sí, dime, ¿qué quieres? Dale esto a Jacinto. Pero, pero, que nadie te vea y dáselo cuando yo ya me haya ayudado a andar. ¿A Jacinto? Sí, sí, a Jacinto. Sí, 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 que nadie te vea. Sí, sí, sí. Yo te la... Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Jacinto! ¡Jacinto! Correspondencia para ti. ¿Para ti? Sí, para ti. ¿Me permite? Jacinto, vamos a ser padres. Voy a ser papá. ¿Qué le he leído? ¡Paula! 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 ¿Es verdad lo que dice esta carta? Sí. A ver, voltea, voltea a verme. Fíjame a los ojos, repítemelo. Sí, Jacinto, estoy embarazada y este bebé es tuyo. ¡Vamos a ser padres! ¡Vamos! Bueno, la señorita... Digo, la señora y yo vamos a ser papás. Te amo, te amo. ¿Sabes por qué me hice devoto de San Charbel? No. Por doña Tere. Y no sabes cómo se lo agradezco. Ay, pues yo la verdad es que ya había perdido la fe y... Y es que le pedí un bebé y le pedí un bebé y no me lo mandaba. Pero ya entendí que tenía que esperarme a que tú fueras el papá. ¿Le ponemos el listón? Sí, vamos. Sí, vamos. Y no, no, lo que me hace nada.